Más información www.mesmerism.com ¡Gracias! 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 ¡Bien amigo, bien amigo, bien amigo! Acaba de culminarnos las carreras Ganador negro el tecla ¿Así no? Y ahí estamos con el jockey, antes que nada Muy no podemos terminar gabiro Bueno, linda carrera ¿no? Sí, doctora De que detén comenzó a llegar Sí Sí, un poquito me iba atrás, pero allá arriba ya nos juntamos y después le pude quebrar. Ah, mira. ¿Cómo fue a alargar? ¿Cómo fueron los primeros metros? Y después en el repique se me despegaron un poco y después arriba se me juntó un poquito y gracias a Dios van a llenar. ¿Para quién va dedicado? Y para el hombre que me dio para que le monte y gracias a él. Ahí está. ¿Algún agradecimiento en especial? No. Ahí está. Gracias, viejo y felicitaciones. Gracias. Acá estamos, acá estamos, acá estamos con el propietario, el amigo John Vallejos. Antes que nada, muy buenas tardes y felicitaciones. Gracias. Linda Carrera, ¿no? Linda Carrera. Linda Carrera. Como decía hoy, hay un contrario más, que es la cancha. Sí, sí. No, está muy fea la cancha, viste. Era una carrera, viste, para cualquiera porque realmente estaba horrible. Sí. ¿Para quién va dedicado? Para mi señora, para allá y bueno, y toda la barra. Ahí está. ¿Algún agradecimiento en especial? Sí, gracias y todo, que estamos todos ahí, viste, con los seguidores. Sí, sí. ¿Algún agradecimiento en especial? Sí, nada, que hasta a nuestra familia, que todos nos tienen. Sí, el apoyo de la familia, casi imposible sería esto, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Muchas gracias, John. Felicitaciones y a disfrutarlo. Gracias, gracias. Gracias.